Para la cerca, para mi gente de Jaén La gente de Rioja, con cariño, con cariño Mi gente de Mallorca lo baila bien rico Che, no se me lo sabe Che, no se me lo sabe Che, no se me lo sabe Ya estoy llorando, solo por merecer Un milagro de amor, solo por merecer Un milagro de amor, con caramidad Voy a seguir aquí Tengo que encontrar mi media naranja Tengo que encontrar mi media naranja ¿Dónde estará mi media naranja? Allá estamos ¡Lleva! 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 ¡Imparable! ¡Arrancando con todo, Eva! ¡Pero usted! 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 De mi destino, de la ciudad, de vivir con la soledad De ser con tu mente, de mi amor, por eso te invito a estar Y yo de fe, que seas feliz, que yo te voy a olvidar Un rincocito de este mundo, que contrae mi amor ¡Pero usted! 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 ¡ Así mi amor, así mi amor, así mi amor Una amiga no te siento, sigo llorando Solo por ver este, una amiga me llamo Solo por ver este, una amiga me llamo No toda la vida, voy a seguir así Tengo que encontrar mi media naranja Tengo que encontrar mi media naranja Radio Lidero Donde los que surren, vecinos en suerte Venga a mí, radio Lidero Dos, dos, dos Señaje no se cruza Que suba, que suba, que suba, que suba Vivir aquí, no nací, 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 vivir con la soledad Dice tu nombre, ese amor, por eso me dejaste ver Dice tu nombre, que suba, que suba, que suba, que suba Dice tu nombre, que suba, que suba, que suba, que suba Vivir aquí, no nací, nací, vivir con la soledad Dice tu nombre, ese mi amor, por eso me dejaste ver Dice tu nombre, que suba, que suba, que suba Del número, dulce, deseo ser Que suba, que suba, que suba, que suba Pues si no, si, sol, sol, sol No fue del ciclo Que sube, sale, sale, sube, sobe, sobe Basta que rey de su cruz Viaja por cuando